Carlos Menem Me decía Carlos Menem Esta va a ser la primera entrevista donde no va a hablar de política Gracias a Dios, no vamos a hablar de política Pero vamos a hablar de música? De música y nada más que de música Carlos Menem Si tu me preguntas cual es la música que me apasiona No hay otra más que el tango Soy un tanguero de alma desde niño Y bueno, tengo títulos increíbles Que me han marcado a sangre y fuego El día que me quiera Mi noche triste Cambalache Bueno, dentro de ese repertorio Yo diría que el único que a mí me emociona cuando lo escucho Pese a que soy tanguero de alma Es Carlos Gardero Cuando lo escucho a Carlos Gardero Siempre se me cae alguna lágrima Solo en la ruta de mi destino No hubo nadie como él Para el tango Y Carlos Gardero, cosa rara Siempre a Buenos Aires se le relaciona con el obelisco No lo conoció a los obeliscos Carlos Gardero Porque se construyó después Pero fue el primer argentino Que llegó a Broadway Argentino y tanguero Así que Es algo que uno lo lleva Bien adentro del alma Que uno quiere Que ama Y bueno, me cría así Entre el tango y por supuesto También el folclore Yo no puedo Olvidar que soy de la tierra Chayera por excelencia Que es la provincia de La Rioja Y participa una y mil veces En todas las chayas Desde niño La chaya es jugar con agua y harina Cuando llega el carnaval Carlos Mene Ahora escucha música Carlos Mene ¿Tiene tiempo para escuchar música? ¿Qué es lo que escucha ahora? Y siempre lo mismo Ahí tengo prácticamente Entre otras cosas En CD Casi Todas las películas de Carlos Gardero Si no a todas Y Las escucho Me emociono Y bueno Julio Sosa Que es otro de mis preferidos Yo he vivido dando tumbo Pero también Magal Yo tan solo 20 años tenía Con los tres ídolos míos Pero en la cabeza Carlos Gardero Carlos Mene Cada loco con su tema ¿Qué cantante o qué músico Le hubiese gustado tener como amigo? Bueno Yo era muy amigo Por ejemplo De Goyenech Del polaco Y también de Esta señora Que era dueña del tropezón Que murieron prácticamente En la misma Nueva vida Gran amiga Y lo mismo que Goyenech Carlos Mene Está hablando solamente De música Es increíble ¿Aguantaremos No hablar de política? Si No, no, no Dejemos a un lado La política Además Ahora vamos a comer Puchero Así que Hablar de política Comiendo puchero Que es auténticamente nuestro Puchero En el buen sentido De la palabra Entonces Creo que es una buena oportunidad Para hablar de música Y de la música Que a uno le gusta Es de cantar tango También por ahí En alguna reunión Por ahí me largo Pero ya la voz No me da No soy un pibe Tampoco soy un viejo Estoy arrastrando los 80 Pero Por ejemplo En el ámbito Del folclore La zamba Me encanta También los gatos Y las cuecas Vamos a poner una ahora Pero si Me apuran Por una Por una zamba Este Paisajes de Catamarca Desde la cuesta Del cortezuelo Los legendarios chalchaleros Paisajes de Catamarca Los seleccionó Nuestro invitado Hoy En Cada Loco con su tema Está Carlos Menem Cada Loco con su tema Donde el tiempo Parece detenerse Por unos instantes Hubo la posibilidad De estar con muchos músicos Debe tener alguna anécdota Por ahí Estuvieron Los Rolling Stones Visitándolo a usted Sí Estuvieron ellos Este Después Bueno Estuvo esta Modela Que es preciosa No, no, no También estuvo Claudia Schiffel Madonna También estuvo Yusha Yusha Excelente 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 Mujer Excelente No empecemos Porque No vamos a terminar La lista Carlos Vélez ¿Alguna historia linda Vivida con ellos O en el mundo del tango? Anécdotas Debe haber un montón Una linda para recordar Bueno El tango Lo bailé Con prácticamente Todas las chicas Argentinas Que se dedicaron Al cine A la radio Pero me tocó Bailar Con la ministra De relaciones Exteriores De Estados Unidos Cuando era Bush Presidente ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Sí Cuando No, 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 no No Una gorda Que me Me enchufó Varios pisotones Cada loco Con su tema Carlos Vélez Pero Son Lindas anécdotas Porque Al fin de cuentas Después estuve Con Hillary En el sur Y el esposo De Hillary Bueno Jugué Gol Por ejemplo Con Tres presidentes De Estados Unidos Padre Bush Hijo Cuando Bush Hijo Era Gobernador De Texas Y Con Clinton Así que Le ganó A los tres Por supuesto Lunes me falta Que me gane Un yanqui Hoy Sí No, no, no Dejemos a un lado La política Carlos Vélez Creo que Es una buena oportunidad Para hablar De música Y de la música Que a uno le gusta ¿No seguís? ¿Recitales Ha visto muchos? Oh, infinidad Infinidad Yo era una Habituea A Caño 14 Al Tango A todos Esos lugares Tangeros Pero no me perdí Anoche Cuando venía A Buenos Aires Así que Me acuerdo La anécdota Que eso No, no Me va a marcar También para siempre Yo Había ido Bajando La avenida Riccieri La casa Sí Bosta Cuando era gobernador Y justo Estaba Hugo del Carril Por supuesto Estaba la dictadura Y estábamos rodeados Por militares En todas partes Cuando iba entrando Cuando iba entrando Me dice un policía Doctor Lo queremos Pero no nos comprometa No Le digo Yo no No los voy a comprometer Al contrario Yo también los quiero Pero No vamos a hacer nada malo Apenas entré Le pedí a Hugo del Carril Que cante La Marcha Peronita Se subió a una mesa Y le empezó a cantar Se armó un río Y los policías Venían Me preguntaban ¿Qué hacemos? No, quédense Y ya termina Lo hicieron repetir Dos veces La marcha Esa es una de las Grandes anécdotas Bueno, y es una canción También Tiene que ver con la música La Marcha Peronita Como tiene que ver el himno O tantas canciones patrias Que también emocionan a uno Pero sí, por supuesto Por supuesto No, no No hay ninguna duda Pero Nuestra marcha Es una de las mejores Marchas políticas Perdón por la expresión Este Que existen en el mundo Carlos Vélez Pero la máxima Es el himno No, no No hay ninguna duda Cada loco con su tipo Por supuesto Por supuesto Y hay himnos Por ejemplo El himno Nacional De Inglaterra Que no tiene música Que no tiene letra Que es hermoso Yo siempre lo pedía Porque es muy lindo Pero no tiene letra Y los ingleses No saben cómo hacer Para ponerle letra Pero ya Ya están acostumbrados Hace años Yo siempre le pedía Las fanfallas Cuando iba El 25 de mayo El 9 de julio Cantábamos el himno Ahí en la quimita Y después les pedía El himno Nacional Es muy bonito Hoy Carlos Vélez Elige sus mejores canciones Bueno Mi noche triste Carlos Vélez Un tango ¿La escuchamos? Bueno Se habrá enamorado también Con algún bolero No voy a ser el bolero El santiagueño Lo saben eso El santiagueño Va a inscribir Un bolero Este Le ruego que me perdonen Un poquito Subido de tono Entonces Le pregunta El empleado Bueno Dígame La letra Del bolero Dice No, no No tiene letra Y la música Tampoco Tiene música Y entonces ¿Cómo lo inscriben? No, yo estoy hablando El otro bolero Así que Es bueno Un buen rato juntos Un minuto de calma Una sonrisa sincera Cada loco con su tema Cada loco con su tema La vida es no una canción La canción que le hubiese gustado escribir A Carlos Menem Si hubiese podido escribir una canción Una que le pinte de cuerpo entero Una que sienta que está hablando de usted O que se le adelantaron y dijo Este tipo dijo lo que me hubiese gustado escribir a mí Bueno Hay muchas Pero Yo creo que La mejor de todas Hubiera sido La que mencioné al principio Este ¿De Gardel? De Gardel, sí El día que me quieras Y ahora sigue jugando al golf Sí, de vez en cuando Sí De vez en cuando Ya no son los Los años De aprendizaje Han pasado mucho tiempo Y por ahí aburre un poco también Aburre un poco Además aquí las distancias son largas En cambio en La Rioja Yo vivo ahí en la cancha de gol Ahí juego ¿Con qué tema? ¿Con qué música? Cerramos este programa Que se llama Cada loco con su tema Donde las personalidades de la Argentina Hablan solamente de música Hoy Tenemos a Carlos Menem Y logramos Que no hable de política Bueno Uno de los mejores tangos Que yo escuché Por su letra Por su contenido emocional Y se llama Nostalgia Nos vamos con nostalgia Nos vamos con nostalgia Es la nostalgia que yo siempre siento No tan solo a través del tango Sino cuando me voy De este tipo de reuniones Con verdaderos compañeros Y amigos Entonces uno siempre Va acumulando nostalgia Y esta noche La vamos a pasar bien Y es evidentemente Un poco más de nostalgia Que uno le va agregando A los años Que han transcurrido En la vida Llevo ya más de 80 Y espero que nos sigamos viendo Para toda la vida Chao Carlos Chao 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 Gracias.